Solamente yo quería Las vibraciones, idioma de dos corazones Que aprendieron a amarse de un modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es ese amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú para mí Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos de un modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe Y vivo contigo Y muero contigo Déjame decirte que, que te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!